Está divino el día de hoy, eh. Aprovechen para estar al aire libre y nosotros montamos acá un casi, les diría un casi show. Estamos con Ani y Manu, que son una dupla que funcionan bárbaros. Yo tuve el lujo de estar con ellos ya hace un ratito y me estuvieron cantando unas canciones propias, otros covers que están buenísimos, así que no la voy a demorar más. Ya mismo quiero arrancar la nota. Chicos, ¿cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo empezaron a cantar juntos? Bueno, todo arrancó. En realidad como que la música nos fue cruzando en varios proyectos, por decirlo así. La cumbia y la movida esa de hace varios años, medio que nos inició, nos conocimos y pegamos re buena onda hace poco y dijimos, bueno, vamos a apostar un poco a algo más musical en cuanto a algo más acústico. Y se nos ocurrió como empezar a crear temas entre nosotros, compartir un poco eso. ¿Hace cuánto se formó la dupla más allá de que se conocían hace tiempo? Y bueno, en realidad la dupla hace cinco meses, seis meses. Sí, o sea, es una dupla pandemia. Exacto. Algo así. Obviamente nos conocíamos de antes y ya obviamente confiaban muchísimo en su trabajo y en su profesionalidad. Ah, muchas gracias. Y nos pareció que era muy buena idea porque, claro, al hacer shows en vivo dijimos, está buenísima, a la gente le copa y se resuman y a raíz de eso se dio todo lo demás. ¿Y cómo eligen las canciones para cantar en un show, por ejemplo? Y nos basamos principalmente en que a la gente le guste y que sean temas que también nos gusten a nosotros. Sobre todo temas nacionales, de rock, por hacer un cover, por decir algo. A mí también me gusta mucho el pop, entonces vamos variando y vamos como tratando de llevarla por ese lado. Ani, a vos te hemos visto en la pantalla de la tele, en Yo me llamo, por allá por el 2014, como Cristina Aguilera. ¿Tenés algunos temas de esa gran artista en el repertorio? Dos por tres hacemos alguno. Igualmente es como que trato un poco de desligarme de eso porque en toda la búsqueda como artista también es como que encontrar la esencia, es despegarse un poco de eso. Pero me encanta, sigo siendo muy fanática y sigo cantando sus temas en shows y en mi caso también. Me pongo un karaoke y me canto todo. Pero sí, sí, panelé que sí. Pero tal, igual vamos variando de todo un poco y no solo hacemos temas en español, sino que también dos por tres hacemos alguno en inglés. No nos cerramos. ¿Y son ustedes dos o van con algún instrumento más? No, en principio somos nosotros dos, depende a qué show también nos enfrentemos, ¿no? También pasa que en esta época los shows tienen que ser más chiquitos, más reducidos, tampoco es que se pueda armar un bailongo. No, no, claro, sí, como mucho sumar una percusión, viste, o un tecladista, pero no más que eso. Así que tratamos de defendernos con lo básico, salir y defendernos con voz y guitarra. Te voy a decir algo, Ani, porque yo no sé, hoy porque son dupla pandemia, pero cuando todo esto se termine y pueden volver los shows, Manu, un gran compañero escenario, yo he recorrido grandes escenarios, nos fuimos a Bolivia con Manu a tocar con Blonda, así que ya te es una joyita en tu equipo. Quiero saber qué te aporta, por ejemplo, a tus composiciones, a tus canciones, tener un guitarrista así mano a mano. Y honestamente, desde mi lugar, que yo me siento mucho más cómoda en cuanto al canto, en cuanto a la composición, más de las melodías, de las letras, él, en cuanto al instrumental, es como su, ahí está en su salsa. Entonces a mí me deja re tranquila porque confío en lo que él hace y por ahí me manda algo y me dice, che, te gusta, te copas, sé algo arriba de esto y a raíz de ahí se van creando cosas. ¿Ya tienen canciones en conjunto? Sí, sí, tenemos un par. Hoy pensamos estrenar una. Sí, acá en vivo para desayunos. En vivo, en vivo, por primera vez. Me encanta. Igual antes de escucharlos cantar, me gustaría que cuenten un poco, por ejemplo, qué género, cómo es componer una canción, porque es un mundo totalmente distinto, ¿no? Es escribir, es primero la melodía, qué viene antes que qué. Y es como que depende, yo hace poquito me inicié en esto y creo que un poco la pandemia te lleva a descubrir otras cosas, porque uno, y sobre todo yo que soy muy fanática de cantar en escenarios, en cualquier lado en general, también descubrí esa parte mía de que me gusta escribir, me gusta componer y teniéndolo a él, que por ejemplo me puede tirar algún pique o que me puede ayudar en cuanto a lo musical, se hace mucho más fácil. En mi caso, prefiero centrarme en, como te decía, en generar eso otro posterior a lo instrumental que es lo que me mandaría él o lo que hacemos en conjunto. ¿Cómo definirían la dupla? ¿Qué estilos musicales abarcan? Y es una fusión, me parece, un poco de pop, de rock, de blues soul, de... ¿Pero reversionan temas? Porque yo he visto algunas reversiones de ustedes, por ejemplo, quizás más para arriba, que las hace más acústicas. Sí, hicimos una versión de Chao que quedó muy linda, de No te gustar, y otros temas. De artistas uruguayos también, como que a mí personalmente me gusta mucho el... que se le dé un poco lugar eso, ¿no? Como a los músicos uruguayos, hay mucha gente que hace música acá y que por ahí no tiene la oportunidad de ser tan conocido o de escucharse tanto. Y estaría bueno como apostar a eso y que la gente empiece a coparse y a descubrir que hay artistas que hacen música acá con muchísimo esfuerzo, sobre todo, y que hacen cosas que están de más. Y yo personalmente escucho mucho eso. Y también es un momento donde es súper importante apoyar a toda la industria... Sin duda. Bueno, a toda la industria uruguaya, pero sobre todo a los artistas, a la gente de la cultura, y los artistas que, como siempre decimos, ¿no? Siempre están para todo, cuando hay que dar una mano, los artistas están ahí con su arte. Sí, sí, en primera línea. Así que, bueno, no quiero esperar más para escucharlos. ¿Cómo se llama la canción de ustedes? Dejate llevar. Dejate llevar es la que van a cantar ahora. Exacto. Y, por ejemplo, sí, ¿en dónde pueden cantar ahora? ¿En un cumpleaños? ¿En una cena? ¿En una ceremonia? ¿Dónde suelen cantar ahora en pandemia? ¿Dónde se cumple el protocolo? Estamos ahí. Estamos al fin. Estábamos haciendo varios acústicos, sobre todo en el medio de todo esto, cuando se empezó a mover un poco más. Ahora vieron que con las restricciones como que se compliga un poco, pero estamos como esperando también que llegue como el momento de volver un poco a las canchas, porque lo extrañamos ya. Bueno, ¿un número de contacto o las redes sociales por las que se puedan comunicar para contratarlos? Que ahora, cuando los escuchen cantar, todo el mundo va a querer llevarlos. Mensaje tras mensaje. Ani Bonciorno en Instagram, Manu Paguas también en Instagram. Ella tiene canal de YouTube, yo no, me lo debo todavía. Pero pueden escuchar por ahí algunas canciones propias y algunos covers. Hacemos de todo un poco. Sí, más que nada, si quieren contactarnos ahí por Instagram, es un buen medio. Buenísimo, buenísimo. Bueno, chicos, los escuchamos entonces. Muchas gracias. Y bueno, amigos, yo los dejo por acá porque le voy a tener que pasar la posta a Ani, así que cuídamelo, por favor. Obvio. Muchas gracias. Vamos. Si mirarte te vi, no quise descifrar. Con tu mirada me bastaba para no investigarte más. De lo que vos mostrás, con eso alcanza y me sobra para no parar. Intento buscarle el sentido a esto. Después recuerdo que me aburre en la respuesta. Dejo de preguntar y me entrego a lo que va a pasar. Así que no hable más de eso. No quiero más problemas, quiero más besos. Mira cómo cambió el suceso, no quería besarte. Dejarse llevar, sin importar lo que mañana veas. Si solo existe ahora ya está, déjate llevar. Dejarse llevar, sin importar lo que mañana veas. Si solo existe ahora ya está, déjate llevar. ¿Y qué va a ser si me encanta? Con un mensajito el día me lo levanta. Capaz se lo mando una cuanta. Eso a mí ya no me espanta, que no es pa' tanto. Quiero que vayamos despacio. De la tierra pa'l espacio, no lo calcula ni una acción. Lo que siento cuando te veo, por eso yo te lo digo en una canción. Así que no hable más de eso. No quiero más problemas, quiero más besos. Mira cómo cambió el suceso, no quería besarte. Dejarse llevar, sin importar lo que mañana veas. Si solo existe ahora ya está, déjate llevar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¡Qué maravilla! ¡Eso es lo que tienen que hacer ustedes!